Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Chilo, soy auxiliar docente del turno miércoles-noche y ahora vamos a ver una pequeña clase de radio. El radio junto con el cúbito son huesos que se van a ubicar en el antebrazo, medialmente se va a encontrar el cúbito y lateralmente el radio. El radio es un hueso largo, por ende vamos a ubicar las diferentes estructuras que caracterizan los huesos largos. Estos van a ser las epífisis, una epífisis proximal y epífisis distal, un cuerpo, una diáfisis y uniendo a estas estructuras la metáfisis. Es importante también poder ubicar al radio en posición anatómica. Para ello vamos a ubicar los diferentes planos de sección para poder ubicarlo. Perpendicular al eje longitudinal del radio vamos a encontrar el plano transversal, que lo va a dividir en la mitad proximal y ahora en la mitad distal. Aproximalmente vamos a tener la cabeza del radio y la tuberosidad radial. Distalmente la epífisis distal va a ser de mayor tamaño que la epífisis proximal y va a presentar la carilla articular para la articulación con los huesos del carpo y la apófisis estiloides del radio. Entonces ahí ya tenemos ubicada la mitad proximal y la mitad distal. En el mismo sentido que el eje longitudinal del radio vamos a poder trazar el plano sagital o parasagital, en este caso, que nos va a dividir al radio en una mitad medial y en una mitad lateral. La mitad medial se va a caracterizar por la presencia de un borde bien marcado, el borde filoso del radio, que es el borde interocio. O borde medial, que si ustedes observan tiene forma cóncava hacia medial, por lo tanto esto nos va a marcar la mitad medial del radio. La mitad lateral, a diferencia de la medial, tiene aspecto liso, tiene una leve concavidad hacia medial también, y en cuanto a los accidentes vamos a poder marcar medialmente a la tuberosidad radial y lateralmente, lateral del plano, la apófisis estiloides del radio. Entonces ahí tenemos ubicada la mitad medial y la mitad lateral. Acá en esta imagen ya vemos ubicadas las diferentes mitades del radio que estuvimos marcando. Medial, lateral, proximal y distal. Lo que nos queda ahora ubicar qué cara es anterior y qué cara es posterior, en relación a un plano que es el plano frontal o coronal. En la cara anterior del radio vamos a poder ubicar algunas estructuras que estuvimos marcando hasta ahora, que es la tuberosidad radial. También se puede observar de una vista medial, de una vista anterior, el foramen nutricio del radio en dirección hacia la extremidad proximal. Y la epífisis distal, la cara anterior, va a ser lisa. A diferencia de la cara posterior de la epífisis distal, que va a presentar surcos por donde circulan tendones de los músculos del antebrazo, del compartimiento posterior y lateral del antebrazo, que van a ir hacia la cara dorsal de la mano. Entonces ahí tenemos ya ubicado la cara anterior y la cara posterior. Entonces estamos en presencia de un radio derecho. En cuanto a la característica de la diáfisis, vamos a ver que se va a poder dividir en caras y en bordes. Cara anterior, cara posterior y cara lateral. Y bordes, medial, anterior y posterior. En cuanto a la cara anterior, es ligeramente plana, es levemente cóncava. Se observa el foramen nutricio y presta inserción para el músculo flexor largo del pulgar y en la región inferior para el músculo pronador cuadrado. En esta misma cara, en la región superior, se va a insertar el músculo supinador. Y también se puede ver la tuberosidad radial. En una cara posterior, en la cara posterior, presenta rugosidades para la inserción del músculo abductor largo del pulgar y el flexor corto del pulgar. La cara lateral es lisa. También presenta rugosidades para la inserción del músculo supinador y en la parte media, la inserción del músculo pronador redondo. En cuanto a los bordes, el borde más marcado que tiene el radio va a ser el borde medial que es el borde interocio debido a que en este borde se inserta la membrana interocia del antebrazo que lo va a unir al cúbito. El borde anterior se va a originar de la tuberosidad radial que va a formar la raíz inferior de la tuberosidad radial y este borde desciende hacia lateral y desaparece en la región inferior. En cuanto al borde posterior, es poco marcado, desaparece en los extremos, es un borde obtuso y no limita bien la pared lateral de la pared posterior del hueso. En cuanto a la epífisis proximal, vamos a poder ubicar la cabeza del radio que esta región presenta en su cara superior una fosita, la fosita articular o fosita radial que se va a articular con el cóndilo del húmero en la articulación húmero-radial. La circunferencia de la cabeza del radio va a intervenir en la articulación radio-cubital proximal. Se articula con la escotadura radial del cúbito y va a estar rodeado por el ligamento anular. La cabeza del radio va a estar unida a la diáfisis por el cuello y, si ustedes observan, la dirección del cuello, el eje del cuello, no se corresponde con el eje de la diáfisis. De esta manera se forma un ángulo que se denomina ángulo cérvico-diafisario que está abierto hacia lateral y este es importante en los movimientos de pronosupinación. En cuanto a la epífisis distal, vamos a observar que la cara anterior de la epífisis distal es plana, se va a insertar el músculo pronador cuadrado, la cara posterior presenta surcos para el pasaje de tendones de los músculos del compartimiento posterior y lateral del antebrazo que van a ir hacia la mano. Se puede observar también la epífisis estiloides del radio. En cuanto a la cara inferior, es la cara articular del radio para los huesos del carpo. Se va a dividir en dos regiones, una mitad lateral de forma triangular que se va a articular con el escafoides y una mitad medial que tiene forma cuadrilátera que se va a articular con el semilunar. Estas dos mitades van a estar divididas por una cresta o muesca que se denomina muesca radioescafolunar que va de anterior a posterior. En la cara medial se va a encontrar la carilla articular para la articulación radio cubital distal como se observa en esta imagen. Haciendo un repaso en las inserciones musculares en las diferentes caras de radio, vemos en esta imagen, la imagen A, una vista anterior que tenemos de superior a inferior. Vamos a encontrar la inserción para el músculo supinador en la tuberosidad radial, la inserción para el músculo bíceps brachial, en el borde anterior, la inserción para el músculo flexor superficial de los dedos, por debajo, la inserción de algunos fascículos, el flexor profundo de los dedos, por debajo de esto, en la parte media de la cara anterior, la inserción del músculo flexor largo del pulgar, y en la porción inferior de la cara anterior, inserción para el músculo pronador cuadrado. En la cara posterior, se van a insertar el abductor largo del pulgar, y el extensor corto del pulgar, y en la cara lateral, se van a insertar en la región superior, el músculo supinador, y en la parte media, el pronador redondo. Y a nivel del apófisis estiloides del radio, el músculo brachioradial. En esta imagen, vemos un resumen de las inserciones musculares en las diferentes caras del radio.